En algún momento alcancé a dudar del que va a ser mi marido. Usted es el amor de mi vida. Yo a usted la amo, la amo con toda mi alma. Yo en mi vida siempre dije que el hombre que entrara a mi corazón tenía que ser un hombre íntegro. Un hombre bueno, intachable. Y yo no sé... Cuando uno se mete en esa vaina, le quedan muy berraco salirse de ahí. Cada vez uno y más. ¿No ves algo de esto? Yo no sigo más, yo no quiero seguir. Le hice una promesa a mi mujer y se la pienso cumplir. Soldado, este negocio no funciona así. ¿Sabes? No se entra un día y se sale a rollo. La policía ya en un taller. ¿Qué taller? El taller donde trabaja Joaco. Si uno ya no sabe cuándo es la verdad o cuándo no. Y sé que todo lo que se venga lo vamos a resolver juntos. Juntos. Claro que sí me hicieron. Es que yo necesito salirme. Por mí, por Irene, por mi vida. Precisamente por Irene es que estoy aquí. Todavía está tiempo de salvarla. Porque nadie toca a mi mujer. Porque nadie toca a mi mujer. El último que quiero Es perderla a usted Yo sé que él no está en malos pasos, ¿sí? Pero hay gente como torcida Que me lo puede jalar a ese lado Nunca voy a hacer nada que da en este sueño tan hermoso ¿Pero van a decir que están en este copito? Hay un hueco de 10 metros Lo va a meter allá y lo va a pisotear Y dígame que es así Que yo estoy equivocada, que no tengo nada de qué preocuparme ¡Mírame! ¿Sé cómo? ¿Por qué? ¿Quiénó esta ropa? ¿Usted sabía algo de ese allanamiento? Al menos otros dos delincuentes más huyeron por los tejados de los inmuebles anedaños ¿Qué? Deja a Irene Y yo hago lo que usted me pida Lo que sí tengo Es una decepción y un dolor en el corazón Por la persona que usted se ha convertido Porque es que ya no sé en qué anda